Tengo un paluego de patatas que lo flibas loco Tengo la sala más peta que el segurata de soco Todo empezó currando dos euros la hora Durmiendo en furgos de mierda pa' pagar un micro En tiempos de corona, puta monarquía Seguís en la edad media como medias de mi tía No todos son malos pero cómplices la mayoría Mientras no cambien las cosas, puta policía Ya perdí la fe en comer de esto Y no me hace falta reconocimiento pa' saber que es bueno Es uno de los problemas de este país Le desbola a Toyacos que derrap lo que yo de pelo Yo no tengo nada, lento era Sebastian Bach Yo solo pienso, primo y luego lo rimo Llámame latido, todo lo hago de corazón Guárdame respeto como ataqueos del Moss West in Peace, bro West in Peace, bro Algoncón Disciplina encapuchao, rapeando en la esquina Éramos y somos dos representando a la familia Aquí no hay Biblia, malditos como Poveglia Chicos buscando dinero para su familia Y corriendo con la samba por la calle a los train spotting Como al doser, me piden que vuelva Piensan que muerto como la mala hierba Sentimientos marcao, costillas de galgo Suben por el oro, bajan de cara a José Aldo Alfarero, la familia su trofeo Hijo de sevillanos que fueron a Madrid por empleo Tocando madera en un banco, zarpas de linza Y la pureza del barrio, punta en blanco como cisnes Disciplina encapuchao, rapeando en la esquina Éramos y somos dos representando a la familia Aquí no hay Biblia, malditos como Poveglia Pura esencia, lealtad como Vito en Sicilia Disciplina encapuchao, rapeando en la esquina Éramos y somos dos representando a la familia Aquí no hay Biblia, malditos como Poveglia Pura esencia, lealtad como Vito en Sicilia Pura esencia, lealtad como Vito en Sicilia